Hola amigos, ¿Cómo están? Este video es un tipo de gameplay, pero sin comentar el video, de hecho, vamos a hablar un poquito para desahogarme yo de hacer diferentes temas en el canal y pues para tener un poco más de convivencia entre los suscriptores y eso Primeramente, quería decirles que muchas gracias por apoyarme tanto en este canal de videojuegos, el Durante78 por lo cual, que ha subido un poquito más de suscriptores a 65 suscriptores porque han estado apoyando con sus suscripciones, dándole like, compartiéndolo y eso me gusta, que me apoyen y eso y pues eso, quería decirles gracias por todo eso que han hecho y el siguiente tema que quería hablar es sobre los horarios, de cómo subiré videos y todo eso Primeramente, yo diría que los martes subiría videos de Clash Royale ya sea cualquier tema o algo así porque también para Clash Royale quiero abrir una tipo sección secciones o series, como quieran llamarles de un cofre fail o más dicho, un mazo fail, como el video que acabo de subir hace poquito de que abrimos un cofre de oro, un cofre de plata y con eso juntas 8 cartas para la deck y ya jugamos con ese mazo aunque sea el mazo más miércoles que hay con ese vamos a jugar ya sea multijugador, torneos o eso la otra quería decirles que los viernes si, si, los viernes subiría juegos como de Call of Duty o a cualquier juego o cualquier juego de internet de Google como juegos de chinos, japoneses turquios, rusos, como quieran llamarles o juegos de Playstation 3 o los que yo tengo tengo God of War como se pronuncia no sé cómo se pronuncia porque no soy no soy gringo pero God of War Call of Duty el Ghost Advance el Black Ops y de God of War tengo el 1, 2 y 3 y creo que el de Lego yo creo que también Lego y juegos de internet pues ya sean los que ustedes quieran de páginas de juegosgratis.com o páginas de juegos para chicas no, juegos para chicas no y pues cualquier juego ya sea pirateado o sea copia de algo agario esveterío o las copias piratas del glitterío que son como un tipo delfín con un pico o algo así o 10.io también puedo subir de eso la otra es sobre el sorteo que voy a hacer no que iba voy a hacer cuando comentemos los 100 suscriptores primeramente quería decirles que más adelante cuando estemos como 90 y tantos suscriptores voy a hacer un video donde para participar solamente en los comentarios tienen que poner un comentario así un puntito participo más dicho mejor dicho mejor ponga mejor participo en el sorteo porque encontré una página donde hace sorteos mediante los comentarios porque no encontré otra página donde hagan sorteos mediante los suscriptores no encuentro una página mucho menos en celular pero yo lo haré mejor por comentarios o si encuentro una les avisa pero por mientras se queda eso eso consiste en que por cada comentario que pongan que nomás es uno por persona suscriptor para aclarar de una vez será por comentario un comentario por persona y de ahí se sacará el ganador ojo esto no será ahorita será hasta que ya ponga un video donde ponga sorteos comentarios ahorita no va a ser todavía y ya en futuro cuando ya hagas el sorteo el ganador le dará el código mediante su email o inbox en facebook porque para enviarle una tarjeta google play está está muy feo dependiendo si vive más allá en el interior de México está más feo deja de enviar una tarjeta google play por paquetería cuando te va a costar mejor se le envió el código vigente vigente si cuando no vencido pues todavía por inbox o de email ese mismo día que ya esté mi sorteo y ya se la daré y ya que lo registre me mande una foto y ya un confirmado ya lo canjeo y todo para que se compre unas gemillas ahí en el Clash Royale yo pensaría en un futuro meterle dinero en el Clash Royale pero no ahorita ya en un futuro cuando tenga más suscriptores y eso para abrir cofres y eso y la otra son los suscriptores que le dan like y suscriben ya sé que he dicho que muchas gracias pero otra vez les digo muchas gracias la verdad porque eso hace que lo o lo compartan de hecho también eso hace que suba también el canal y otro es que hay algunos suscriptores que no insulten sino que se expresan como dice el canal y que no les gusta yo digo que bueno pues ellos su opinión es su opinión no hay aquí no hay aquí hay libertad de expresión pero primeramente es el ¿cómo se llama? el el respeto de de persona a persona porque si no hay respeto como vamos a hablar o dialogar que no hablo bien dialogar sin pelearnos pues por eso les digo si si piensan poner algún comentario ofensivo y eso mejor no lo hagan mejor expresen mejor de que ah mira que esto no me gustó ah bueno tratare de mejorarlo en el canal o que oye que esto no me gustó porque esta bien feo quien se que ah bueno pues yo lo cambiare y ya me trataré de mejorarlo para que te guste a ti y a las personas que les guste pues muchas gracias que les guste como edito y eso y yo pienso que en un futuro subiremos en un futuro subiremos videos pero ya de computadora ahorita todo lo que estoy haciendo es sobre celular en un futuro se haga computadora mas editado con Sony Vega jugar Minecraft ya de computadora algunos juegos y eso ahorita no he subido Minecraft porque el teléfono porque no esta muy no me gusta ahorita porque se aparece mucho en la computadora y a mas el modo de moverlo esta muy dificil y pues creo que eso es todo pero sin antes hablar todavía de que los videos el horario de los videos que ya sea el martes Clash Royale y los viernes cualquier juego de Call of Duty o de internet o Google Cogle o Chilango puede ser que algún día no lo suba por algún inconveniente en el siguiente video lo diré porque no subí o por eso ese día que falte pero si esos días no subo es que o tareas de la escuela o asuntos familiares pero si no subo yo les diré que no se preocupen que si seguiré subiendo serán dos videos por semana que yo creo que está muy bien ahorita con estos suscriptores que tenemos ahorita dos videos por semana está muy bien y si no subo pues ya les diré que en el siguiente video que por qué no subí y eso pero no se preocupen porque seguiré subiendo y pues yo creo que eso es todo hasta ahorita era nada más para un tipo desahogarme o hablar con ustedes sobre todo lo que había en el canal y pues otra vez agradecerles pues muchas gracias por apoyarme en los videos que he subido no sé si les gusta la edición como los hago en Clash Royale de hecho ya le agregué plantillas alrededor bueno pues creo que aquí vamos a terminar el video porque ya es mucho y no creo que se haga pesado para subirlo a YouTube porque la internet está muy lento yo creo que es todo para este video ojalá dejen un like abajo si les gustó que se suscriban lo comentan con sus compañeros o amigos y adiós hasta la próxima bye bye y